Amigos que les parece si me acompañan a hacer una rica semita pastel, lo que vamos a ocupar es 3 tazas de harina, media taza de azúcar, vainilla, levadura instantánea, media cucharadita de las cucharaditas pequeñas también vamos a ocupar una cucharadita de polvo para hornear, vamos a ocupar barra y media de margarina o manteca, lo que equivale a 6 onzas, vamos a comenzar poniendo la harina en nuestra mesa, si lo hace en máquina lo pone todo junto no hay problema, hacemos un huequito aquí en el centro y aquí vamos a poner el azúcar, la barra y media de margarina o manteca también vamos a agregar el polvo de hornear y la levadura de las cucharas medidoras le vamos a poner media cucharadita de levadura y le vamos a poner una cucharada, una cucharadita una cucharadita de las cucharaditas medidoras de polvo para hornear se la ponemos alrededor y le vamos a poner sal le vamos a poner una pizquita de sal y ahora le vamos a agregar un poquitito de vainilla y vamos a empezar mezclando el azúcar con la margarina y vamos a ir llevando poco a poco la harina junto con los ingredientes y la taza de agua que tenemos aquí la vamos a ir echando poco a poco porque no creo que la necesitemos toda vamos a ir amasando y empezando a juntar todos los ingredientes hasta tener una masa trabajable el agua la va a ir agregando según usted vea lo que su masa vaya necesitando no precisamente se va a ir toda la taza de agua ese es solamente una base seguimos mezclando todo muy bien y si usted quiere en este momento aquí le puede agregar un poquito de color yo le voy a agregar de este color así lo encuentra le voy a agregar un poquito de color amarillo y voy probando sin exagerar el agua porque si no voy a arruinar la masa y como ustedes pueden ver se llevó menos de media taza de agua aquí ya no le voy a aquí ya no voy a agregarle más líquido solamente voy a amasar durante uno unos cinco minutos hasta tener todo muy bien mezclado continuamos amasando y ya que la tengamos lista aquí ya es cosas solo de amasar y ya tenemos una masa lista para hacer nuestras semitas pastel como es poquita masa si ustedes pueden ver aquí ya casi está la voy a tapar con plástico durante unos cinco minutos mientras preparo el dulce de atado y la dejamos reposando cinco minutos para luego continuar y empezar a hacer las figuras voy a rallar el dulce para que el dulce sea el relleno junto con la jalea de piña lo voy a continuar rallando para luego venir y hacer nuestras semitas pastel y una vez que ya tenemos el dulce de atado rayado lo que voy a pasar a hacer es a incorporar la jalea y ahora lo que voy a hacer es mezclar la jalea junto con el dulce de atado para hacer nuestro relleno de las semitas pastel y ahora que ya pasaron los cinco minutos voy a tirar un poquitito de harina en la superficie para empezar a trabajar lo que serían las semitas aquí va a ser a su gusto el tamaño que usted desea hacer su pan es lo que usted va a hacer el tamaño de las bolitas acuérdese que van a ser dos por cada pan dos bolitas de estas por cada pan voy a terminar de bolear y ya regresamos bueno y ya terminé de bolear y ahora lo que voy a hacer es que con la ayuda de mi rodillo voy a pasar a darles forma redonda que no quede ni muy grueso ni muy delgado y trate que quede lo más redondo posible porque de aquí va a salir la forma de su pan y ya que tengo una estirada voy a estirar una más tratando de darle el mismo tamaño a la tos que voy a hacer ahora voy a pasar y voy a poner el relleno pongo el relleno tratando de que no se vaya hasta las orillas y sobre el relleno y sobre pongo la otra parte para que salga la semita pastel y ahora voy a empezar a repulgar que repulgar es hacer estos pequeños dobleces y ya tengo que tener un plato listo con azúcar y aquí tenemos ya nuestra primer semita pastel la pongo sobre azúcar y continuamos ya tengo lista mi lata engrasada ya tengo calentando mi horno a 350 grados Fahrenheit para que cuando ya las ponga ya estén listas y ahora si la levanto y la paso por azúcar la pongo sobre azúcar la pongo sobre azúcar y la llevo a su lata vamos a hacer una masa vamos a poner harina vamos a hacer una forma redonda del tamaño deseado que no quede ni muy gruesa ni muy delgada más o menos un centímetro y medio para que no se pegue cuando usted le ponga el dulce entonces ahora que vamos a hacer vamos a hacer exactamente lo mismo vamos a hacer la tortillita y sobre la tortilla vamos a poner lo que sería el dulce con la jalea y sobre la tortilla vamos a poner la siguiente parte vamos a unir muy bien las orillas y vamos a repulgar repulgamos muy bien levantamos de la mesa y la ponemos sobre azúcar y vamos a hacer así todas hasta terminar la masa voy a continuar y ya que estén listas les enseño bueno pues y aquí están ya las semitas lo que vamos a hacer ahora es antes de meterlas al horno picarlas con el tenedor les hacemos pequeños huequitos con el tenedor y las metemos a hornear a 350 grados Fahrenheit durante un tiempo de 30 a 35 minutos o como usted las quiera si las quiere bien tostaditas o si las quiere bien doraditas las dejo un poquitito de tiempo más siempre y cuando estarlas mirando entonces las metemos a hornear durante 30 minutos las picamos con el tenedor y ya lo ven ahora si las metemos a hornear me voy a seguir picando 30 minutos el pan ya está y como ustedes pueden ver aquí están ya esperamos que enfríen para pasar y abrir uno para disfrutarla con una tacita de café huelen delicioso que enfríen un poquito para ya mostrarles como quedó el producto final y como ustedes pueden ver las hice de diferentes tamaños para que ustedes vean que usted la puede hacer al tamaño deseado por lo general la semita pastel es grande y hay unas pequeñitas también dependiendo del tamaño que usted las haga es la cantidad que le van a salir pero como ustedes pueden ver de 3 tazas de harina salieron varias voy a seguir esperando que enfríen para pasar a partir una voy a pasar a cortar lo que sería una y miren como quedó muy rica muy llenita de miel están calientes con un cafecito oh que rico nuestro pan espero que le guste la receta que se suscriban al canal activen la campanita ahora es muy importante para que usted no se pierda ninguno de los videos y hasta la próxima se les quiere bye mmm